El programa integral de mercadeo agropecuario Pima presentó de manera formal a la empresa que realizará los estudios de preinversión para lo que será el proyecto del mercado mayorista de la región Brunca, el cual tendrá una duración de alrededor de 10 meses. A finales del mes de noviembre de 2016 se firmó el contrato de servicios de consultoría para la realización de los estudios de preinversión del proyecto mercado mayorista de la región Brunca, la empresa que ganó la licitación se llama Acción e Ingeniería. La semana pasada en la Municipalidad de Osa se efectuó una presentación y acto protocolario en donde se congregaron más de 60 personas representantes de diferentes sectores tales como centro de gobierno, ministerios, instituciones del sector agro, Judesur, Besillé, municipalidades de la zona, cámaras del turismo, entre otros. Es sumamente importante para la región Brunca porque estamos presentando de manera formal la empresa Acción e Ingeniería que va a realizar todos los estudios de preinversión para obtener la factibilidad y viabilidad del proyecto mercado regional mayorista y es un proyecto, estos son formatos que van a dinamizar la economía regional. Humberto Solís, gerente general del Pima, dijo que este es un proyecto importante y necesario para la zona sur. Y la finalidad es disponer aquí en la región Brunca de sistemas eficientes y modernos de abastecimiento, distribución y comercialización de productos alimentarios para el beneficio de dos grandes grupos de actores. Por una parte los productores que son los que tienen que promover la oferta de productos para abastecer este futuro mercado y por otra el tema de los consumidores que tengan acceso a productos de calidad, productos y locos con una mayor frecuencia. Por su parte el director de la Dirección de Estudios y Desarrollo de Mercados del Pima, Rodrigo Lee, explicó que se trabajan en pilares importantes. Un proyecto como este necesitamos entender que son, digámoslo así, tres pilares importantes. Lo que es la gestión de la oferta, qué es lo que se produce en la zona, lo que es la distribución, cómo se compra, cómo está llegando al consumidor, qué entidades están vendiendo, qué negocios están metidos en este proceso de la comercialización. Y obviamente también un tercer pilar que es la infraestructura, que es un mercado que se va a construir a la medida, que tiene que ver con entradas y salidas, espacios suficientes para que haya venta adecuada, refrigeración y una serie de elementos de un mercado. El presidente Luis Guillermo Solís firmó el 25 de julio de 2014 el decreto en el que se declaró de interés público la gestión de los mercados regionales.